Vamos ahora con lo que también sucedió esta semana en Los Olivos, que un sujeto acribió a un mecánico por el simple hecho de que éste se estaba demorando en colocarle unos accesorios a sus muñetas. Luego de ofenderlo, hostigarlo, el descontrolado pistolero saca su arma, le dispara directamente al cuerpo con total frialdad, dejándolo herido y postrado hasta hoy en una cama y sin poder trabajar. Como es lógico, este trabajador y padre de familia reclama justicia y pide la detención inmediata de su agresor, pues representa un peligro para toda la sociedad. Veamos los detalles de su caso en el siguiente reportaje de Gerson Taipé. Un mecánico, un trabajo, un cliente insatisfecho, un balazo. Imágenes que hablan por sí solas, aparentemente, de un intento de homicidio. Un cliente que dispara al ver que el trabajo encargado no quedó como quiso. Un mecánico que lucha por volver a caminar y que hasta ahora no encuentra justicia. Que le dieran un tiro a mi esposo y me lo dejaran en esta condición. A continuación, una historia inaudita. El relato de un trabajador que fue víctima de un balazo a quemarropa y vive para contarlo. Un mecánico con más de 20 años de experiencia que vio su vida en peligro tan solo por no instalar en tiempo récord un corre lluvia en una camioneta. Una historia que sigue esperando justicia y que tiene en contra el reloj. La bala alojada en el cuerpo sigue moviéndose y la familia ahora recibe amenazas. Son cáratas, inyecciones. Menos mal que yo sé de todo esto porque si me pongo a apuntar como una enfermera... Ay, muchachos, si me... Trajimos una vez una. Cobro 80. Para ver nada más cómo hacía la limpieza. 80 soles. Aquí se va a hacer una conversión... Era el pasado domingo 12 de junio. Jesús Plaza Cruz se encontraba trabajando en el taller de mecánica como siempre. El reloj marcaba la 1 y 36 de la tarde. Momento en el que llega esta camioneta negra Toyota, modelo Hilux de placa VDB862. Se acerca una señorita a ofrecer los servicios del taller. El chofer nunca baja. Lo hace su acompañante quien cruza la pista. Al parecer buscando mejores opciones. Finalmente se convence cinco minutos después. Y desciende Cristian Eric Luna Zamudio. Con un morral cruzado. Quien sería el autor del disparo, identificado por su propia víctima. Ese día el señor Cristian Eric Luna Zamudio me dijo a la señora del local que le cambiaran las correlluvias. Yo procedí a cambiar las correlluvias. Y a él no le gustó porque se le rayó un poquito ahí. Y por ahí comenzó la ofensa. Agredirme, que yo era un bruto, un animal. A vista de eso yo fui y le comenté a la dueña del local lo que estaba sucediendo. Y le dije que no le iba a hacer nada. Como no le iba a hacer nada, le di la espalda al señor. En ese momento el señor seguía agrediéndome, ofrendiéndome. Se voló fúnicamente y vino y agarró y me empujó. En el momento que me empuja, yo también le respondí con un empujón. Y me dice, te voy a dar un tiro. Y yo no pensaba. Te avisó. Te voy a dar un tiro, pues yo no sabía que era verdad, pues. Que me iba a dar un tiro. Sacó el arma, la rastrelló y me disparó a quemar ropa. El chofer quería que se cambie el correlluvia. Que no es más que un accesorio estético de plástico. Que a la vez evita que la lluvia entre a la cabina. ¿Cuál era el trabajo que te había encargado? Estaba sacando los correlluvia de su camioneta, de la Hilo. Ese era el trabajo. Ese era el trabajo, sí. No lo logré terminar porque yo nada más se lo saqué. Pero cuando estaba limpiando, empezó el problema. Porque yo era un inexperto. Media hora después, quien sería Cristian Eric Luna Zamudio. Mostraba su desagrado al ver el trabajo sin terminar. Se acerca a Jesús Plaza, con quien inicialmente conversa. Minutos después, discuten. Los ánimos se caldean entre insultos y empujones. Cuando Jesús Plaza se dirige a Cristian Eric Luna Zamudio. Este saca de su moral una pistola y la rastrilla. A pesar de ello, continúa la discusión hasta que dispara. Un balazo que dio en el brazo. Solamente porque no quedó satisfecho con el trabajo. Solamente por eso. Ahora, ¿qué pasa? Que si yo no meto mi brazo, él me hubiese matado. Él me hubiese matado porque yo metí el brazo y la bala me entró, salió y se alojó después en la pierna. Por eso es que ese señor es culpable, porque él intentó asesinarme. El autor del disparo se queda parado, mirando a su víctima. Sigue insultando, siempre con la pistola en la mano. Los testigos miran atónitos. Todos lo observaron, nadie lo delata. Jesús trata de moverse. Aún nervioso, camina con dificultad. Algunos se le acercan, mientras su victimario, con total tranquilidad, como si nada hubiera pasado, sube a su camioneta con la mano en el morral y fuga. Y al momento del disparo, ninguno de tus amigos, tu compañero, se percató, porque en el video todos se quedan impávidos y el tipo incluso tiene tiempo para irse tranquilo en su camioneta. Lo que pasa es que nadie, nadie estuvo al momento, porque como él quedó con el arma en la mano, porque él la vuelve a arrastrillar, nadie quería acercarse. Pero después que él se fue, todos se acercaron y ellos fueron los que me auxiliaron. Porque el señor se queda con el arma en la mano, estuvo un rato ahí. Y el otro que andaba con él, el compañero que andaba con él, fue que le dijo, vámonos y se fueron. El presunto homicida fue identificado por el propio mecánico gracias a la placa del vehículo. Cristian Eric Luna Zamudio, huachano de nacimiento con 34 años de edad. Se trataría de un empresario agrícola y también transportista de carga, quien hasta el momento huye de sus responsabilidades. ¿Y él es la primera vez que tú lo veías? Primera vez. ¿Cómo llegaste a identificarlo? Si a ti te hacen un daño, tú no te olvidas de la cara de la persona, ¿verdad? Primero porque te damos la placa de la camioneta. Y la placa de la camioneta salía a nombre de Cochabán. Le digo yo a mi esposa, buscarlo por el SOAC. Y a los que sacaron el SOAC, de una vez, dimos con él. Ella me mostró la foto y yo, ese es. ¿Él es? Él es. Jesús Plaza acudió a hospitales donde lo trataron con desdén. Cada día es un suplicio, tiene el brazo inmóvil y no se vale por sí mismo. Con las ayudas que nos han dado nuestros amigos y lo llevé a la clínica, ya nos atendieron muy bien. El doctor me dijo que le hiciera la placa. Sí, obviamente la férula no era para mantenerle quieto y para seguirle limpiando su herida. Le pusieron el yeso y el yeso hay que tenerlo hasta que tengamos el dinero para la operación. Por lo tanto, hay que estar cambiando, cada dos semanas hay que estar cambiándole el yeso. Aún no le extraen la bala del cuerpo, la misma que al parecer tocó su nervio ciático, razón por la cual no puede caminar. Y la bala todavía la tiene alojada también en el glúteo, donde también nos dicen que tengo que buscar un neurólogo, pero ayer ya no, los recursos, lo que tenía, nos lo gastamos en lo que fue los viáticos, a ir al hospital El Carrión, después llevarlo a la clínica y nos quedamos sin dinero como para poder consultar con un neurólogo y este nos iba a pedir exámenes también. Pero la bala sí se ve alojada por donde pasa el nervio ciático. O le está rozando o le tocaría ahí en el nervio ciático. La bala está ahí, nadie me la quiere sacar. En una clínica sí me dijeron que le podían sacar la bala. Este execrable hecho ha dejado una familia extranjera en total desamparo. Los medicamentos, el más económico que te he comprado son 30 soles. El doctor, ayer el traumatólogo, le colocó 21 pastillas. De las 21 pastillas, cada pastilla vale 4 soles. Las inyecciones, también le colocó 3 inyecciones. Cada inyección vale 45 soles. O sea, esto cada día es más dinero y dinero por su condición de diabético, su ánimo. Nosotros tenemos una idea, una mentalidad muy bonita de acá de los peruanos. Hay mucha gente buena, mucha gente que hemos recibido ayuda de bastantes peruanos, gracias a Dios. Pero mis hijos tienen miedo y ellos necesitan ayuda también psicológica a mis hijos porque les ha afectado mucho. Yo les digo, vamos a salir un momentico a la tienda, a la bodega y no quieren, tienen miedo. Mami, no, viene alguien. Mami, cuidado. Mami, ya no salgas. Los recursos se agotaron. Viven gracias a los favores de amistades. Y la esposa hace de enfermera ante la falta de dinero. Este medicamento duele, ¿viste? Según su defensa, este acto fue atendido por las autoridades tan solo como lesiones. Esto no es lesiones, señor. Esto es un intento de homicidio. ¿Por qué? Porque han hecho todo el camino al crimen. La familia de Jesús Plaza Cruz vive aterrorizada ante la exposición del caso. Empezaron a llegar llamadas y mensajes amenazantes. Están recibiendo llamadas de muerte. Encima, a que Marroca le han disparado a un metro. Inclusive, a él le han disparado a matar. Porque ahí se ve ese documento fílmico, ese video, a la por sí solo. Me amenazaron. Me dijeron que me regresara a mi país. Que dejáramos de buscar. Que no nos iban a dar nada. La tercera llamada la recibí, donde me decían que ya, que me quedara tranquila. Que aquí la justicia en el Perú no funciona. Que aquí todo es por fiscalía. Y la fiscal ya está al tanto de todo. Que me ofrecían 8 mil soles para yo quedarme tranquila. Quedarme quieta. Sembraron el terror en una familia que se ganaba la vida. Gracias a los trabajos del papá. Un experto mecánico electricista con más de 20 años de experiencia. Tal y como lo demuestran sus trabajos. La instalación de accesorios en todo tipo de vehículos. Yo tengo 27 años en este tipo de rubro, como dicen aquí. Y yo tengo 5 años aquí, aquí en Lima. Y tengo 4 años trabajando ahí en mi sitio de trabajo. Todos me conocen por ahí. Y saben como soy yo en mis trabajos y todo. Sin embargo, hoy, postrado en una cama, movilizándose en una silla de ruedas, es imposible seguir trabajando y así llevar el pan a casa. Mientras tanto, ¿cómo vamos a sobrevivir nosotros? Él es el sustento de la casa. Él es el que no estamos percibiendo nada. No estamos solamente de las ayudas de nuestros amigos y nuestras amigas. Y no es siempre porque la situación está difícil. Ellos también tienen sus responsabilidades. También tienen sus hijos. Pero así nosotros, el alquiler, los alquiler, todo. Nosotros necesitamos una ayuda de un ente gubernamental. Estar de aquí, del gobierno o de alguien que se haga presente. Una empresa, alguien que nos dé la ayuda, nos preste la ayuda. Pues yo soy diabético. Y me cuesta mucho. Un balazo que casi le quita la vida, si no fuera porque puso el brazo. Un disparo a quemar ropa, ejecutado por un cliente insatisfecho. Bueno, yo trabajo a diario. ¿En el taller? Sí. No, yo trabajo en el taller ahí, en varios locales ahí. Y así como estoy ahorita, no tengo ningún ingreso, no tengo nada. Un corre lluvias, que no fue instalado, se convirtió en el móvil de la ejecución. Hasta el cierre de este reportaje, tanto acusado como víctima, fueron citados por las autoridades para este miércoles. Bueno, este pistolero, este agresor, está plenamente identificado, como hemos visto en el reportaje. Según el abogado, está no habido, pero esperemos que sea cuestión de horas para que la justicia pueda capturarlo y pueda hacerse cargo también de todos los gastos de la víctima.